Estamos muy contentos de estar con Fernando Martín Peña, ya lo dijimos, venimos hace un tiempito tratando de que esté con nosotros para hablar de muchas cosas. Gracias por haber venido, por estar con nosotros. Bueno, por la invitación, gracias a ustedes. En principio, yo lo quiero encarar desde este lugar, porque siempre te preguntas sobre cine y todas esas cuestiones. Pero yo te quiero preguntar sobre... Aeronáutica. No, algo que tiene que ver, no directamente con el cine, pero sí en tu función con el cine, que es la colección, el coleccionista, ¿no? La persona que va recabando cierta información y una colección se va haciendo mediante un proceso, ¿no es cierto? Es decir, al principio uno tiene un interés, va juntando cosas. ¿En qué momento uno siente que tiene una colección, que tiene un conjunto de obra que lo hace poseedor de un tipo de acervo cultural? Son instancias diferentes, qué sé yo. Pero lo de poseedor de acervo cultural todavía no me siento. Y más importante que el Estado Nacional, esos en algunos puntos. No, hay un momento, qué sé yo, yo siempre pongo los nueve años, porque es el momento en el que yo empecé a, digamos, ponerle contexto a las cositas que ya tenía, a buscarle un contexto. Sin preguntarme, bueno, este corto de Chaplin, ¿de cuándo es? ¿Cuándo es que...? ¿Cuándo vivió Chaplin? Ah, estaba vivo todavía. Ok. Descubrir cosas que tenían que ver con... tenía alguna relación con los materiales que yo iba encontrando. Y eso fue a los nueve. Tenía poquitas cosas, pero bueno, ya me definía como coleccionista. Lo que pasa es que el término coleccionista, por lo menos en lo relativo al cine acá, en esas épocas y después durante los ochenta, que recién empezaba el VHS. O sea, la única forma de ver películas era en los ciclos que armaban los cineclubes, en las Lugones, por supuesto, y después en la tele. No estaba... como te digo, el VHS estaba recién empezando. Era contactarte con gente que tuviera películas y verlas en film. Y con... si te gustaba el cine no tenías otra. Y los coleccionistas en general eran bastante canutos. Lo que podía pasar era que hubiese gente que se cansaba de las películas que tenía y las vendía. Y entonces cada vez que a mí me dicen coleccionistas, yo digo, ok, no lo puedo negar, pero la cabeza enseguida lo asocio al tipo de junta películas canutos que yo conocí y no me gusta mucho. Ok. Porque, digamos, toda... Tiene una connotación negativa. Sí, yo prefiero, ojalá se me pudiese identificar más como archivista, pero uno no elige igual, ¿no? El archivista tiene, ¿viste?, tiene como la función de estar en función de los otros. Entonces, como lo que yo hago siempre tuvo que ver con exhibir lo que tengo, entonces me siento, digamos, espiritualmente, quisiera sentirme más cerca de eso. Pero es cierto que, bueno, que he acumulado un montón de películas para poder pasarlas, ¿no? Eso es verdad. ¿Con qué películas empezaste tu colección a los nueve años y conservás algunas de ellas todavía? La empecé antes, en las nueve me di cuenta de que tenía una colección. Ah, claro. Bien. Empecé con tres películas que había en casa con un proyector que había sido de mi papá, que era casi un juguete que se vendía en locales así comerciales normales, digamos, en la década de 50, y que eran tres cortitos, un corto de Disney que se llamaba La Ardilla Traviesa, un corto del gato Félix, Félix contra el León, y después un fragmento de una película de Bote Costello. ¿Y están todavía? Sí, sí, están hechos pelotas, pero están... Claro, porque una de las cuestiones que investigamos... No sé que las agarré de chico, las destruí. Claro. De niño. Si las hubiera agarrado de grande, estarían un poco mejor. Estarían un poco mejor, pero una cosa que, leyendo, investigando, sobre cómo lograste este archivo que vos tenés, es que... Gracias. No voy a hacer más colección. No voy a hacer más colección. No, pero yo lo decía en una colección en un formato más lúdico también, porque uno puede coleccionar cualquier cosa. La palabra es inevitable, sí, sí. Y aparte a mí me gusta la gente que colecciona cosas. A mí también. Tengo cierta admiración por la gente que colecciona. Es por la connotación que me remite a mí. Está bien, que te salta ahí a vos y está perfecto, pero yo veo a alguien, cualquier persona que colecciona algo y es un apasionado por eso. Entonces, en mi caso particular, no me pareció algo negativo. Pero, más allá de eso, entendí que para preservar fílmico, vos necesitás unas condiciones que llevan mucho dinero, que llevan tiempo, que llevan inversión. No es solo, junto a estampillas la guardo en un cuaderno y la tengo ahí. No, claro, claro. Lo que más necesitás es lugar y, por lo menos, una mínima climatización de estabilizar la temperatura en un punto. Idealmente, tendría que también bajar la humedad, sobre todo en esta ciudad, pero bueno, eso ya sí es caro. Y yo, como, digamos, construí un edificio, es el primer edificio construido para guardar películas en la Argentina. Y es una locura eso. El grueso, digamos, las paredes, el tipo de revestimiento adentro, la altura, bueno, todo está hecho por eso y, además, tiene la temperatura estable. Pero, digamos, está pensado como para que sea muy económico su mantenimiento porque está en mi casa. Porque lo paga vos. Y, claro, lo tengo que pagar yo con el sueldo principal que gano, que es el del Malva, y después lo que consigo es laburando de otros lados. ¿Las tenés que pasar las películas? ¿Pueden estar guardadas? ¿Es necesario pasarlas de vez en cuando para conservarlas? Yo, en mi experiencia, vamos a encontrar gente que te dice cualquier cosa. Yo, en mi experiencia, sí. O sea, la película dura más tiempo cuanto más se pase. Y me ha pasado también de encontrar películas que hacía mucho tiempo que no se pasaban, que estaban apelmazadas, resecas, costaba pasarlas por el proyector. Y al empezar a pasarlas, perdonen el animismo, pero es como si se pusieran contentas. Claro, claro, claro. O sea, la segunda pasada, la película se ve mejor, es más fácil de proyectar. Suena distinto en la máquina. Sí, ese sonido se espera. Es decir, la película está hecha para pasarse. Y hay algo medio orgánico en la composición química del material. Es decir, necesita respirar. Si no juntas, si la metes en la lata y la tenés años y años metida en la lata. Y encima está en un lugar climáticamente inadecuado. Y lo más problema es que se pudra y que nadie la vea nunca. Da mucha tristeza. Terrible. Y en ese sentido me imagino que hay un montón de personas que, no sé, te dicen, che, Fernando, mira, acá hay un volquete lleno de cintas. ¿Cómo haces vos para un poco hacer una edición sobre lo que te interesa y lo que no te interesa para no ir a todo, digamos? No, no podés. O sea, cuando sucede eso, tenés que agarrar todo. Porque yo tengo un garage también. La garage cae todo y después voy eligiendo. Y vas viendo. Tenés ahí pendientes. Me llamo yo a mi propio volquete y saco encima lo que me sobra. Pero de pronto, en la época en la que las distribuidoras tiraban un montón de material en 35 en volquetes, íbamos ahí con mi amigo Fabio Manes y nos llevábamos todo el volquete. Porque pensá que cada película viene dividida en rollos. O sea, un largometraje de 90 minutos son por lo menos cinco rollos. Entonces, ¿cómo haces para saber cuáles son? Los tipos tiraban los rollos sin las latas. Claro, todos juntos. ¿Cómo sabés que tenés la película entera? La única forma es llevarte todo. Entonces, te lo llevabas todo y después en el garage empezás a ordenar y de pronto tenés siete copias de la misma película. Bueno, no, tirás. Ok. Elegís la que está mejor y te quedás con la que está mejor. ¿Y eso en algún punto te sigue dando placer? ¿O hay un punto donde ya es medio laburo, ya es mucho trabajo? Y es como, ¿qué paja tengo que ver todo esto? No, no, me gusta. Me sigue divirtiendo. Te sigue dando pasión. Sí, hay una cosa que tienen, por suerte, que eso lo conservo desde los tres años. Los tres años yo descubrí las dos cosas al mismo tiempo. La película, que es un objeto con agujeritos en los costados, misterioso. Yo miraba las imágenes, estaban fijas, y las ponías en este aparato y se movían, ¿viste? Eso es extraordinario. Y los discos, lo mismo. El disco es una cosa negra, antipática, con un agujero en el medio. Lo ponías en el winco, sonaba algo. Y todos los discos tenían algo diferente. Además, las películas también. Bueno, esa fascinación infantil, yo, por suerte, la conservo tal cual. Y es lo que me motiva también, ¿no? Eso y después la respuesta de la gente. La gente te da mucho cariño. Fernando, ¿se está volviendo o se dejó? Yo no tengo clara la cronología del tema del fílmico, ¿viste? Como hubo un momento en el que llegó todo lo digital. Una como alguien, mejor dicho, como televidente, por decirlo de alguna manera. Se percató por las distintas formas de consumir cine que empezaron a pulular, ¿no? El DVD y demás. ¿Eso impactó en la industria? ¿De qué manera? Y ahora, ¿hay como un comeback del fílmico? ¿Se está volviendo un poco a eso? No, no es como con los vinilos. Ah, ¿no? Ah, yo pensaba que era igual, el proceso análogo. Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que en la mayoría de los países se da también el proceso que se da en la industria. Acá, que es el desplazamiento del lugar de exhibición, ¿no? Entonces, y antes que eso, en la sala de exhibición, el reemplazo del fílmico por el digital. Eso es la industria, no puedo decir en contra de eso. Yo me muevo totalmente por fuera de la industria. Lo que yo hago es más parecido al cineclubismo, una cosa más reducida, pero también más focalizada. Lo que pasa es que en todos los países del mundo no se descartó el fílmico. Es decir, en todos los países hay cinematecas, hay espacios donde la gente puede seguir yendo al cine como se iba hace 30 años y experimentar las obras que se hicieron en un determinado formato en ese mismo formato en el que se hicieron. El problema acá es que no es cinemateca. Y no hay nada ni remotamente parecido. Entonces, digo, para compararnos con países que han tenido experiencias industriales cinematográficas similares, serían Brasil y México. Brasil tiene principalmente la de San Pablo, que es la NASA. La Cinemateca de San Pablo, no se puede creer, sufrió mucho durante el bolsonarismo, pero ahora se está recuperando. Y además tiene la de Río, digamos, y varias otras. Y México tiene la Cinemateca Nacional, y después tiene la de la UNAM, que es impresionante. No tienen películas sonoras perdidas, tienen creo que 5 o 6 películas perdidas. Nosotros perdimos más del 50% de nuestro patrimonio. O sea, nosotros estamos ante la Edad de Piedra, no llegó el hombre todavía. ¿Y acá por qué no hay? No, no sé. No quiero ni pensar. Es más, gracias que está Fernando Martín Peña. Por eso, sí. Donde no está el Estado aparecen los Fernando Martín Peña. No, no, hay una desidia de muchos años, que es una desidia combinada, por un lado, por supuesto, por el lado de la política, pero por otro, también por el lado de la propia comunidad cinematográfica, que entiende que le tiene que pedir al Estado para producir, pero no entiende que le tiene que pedir al Estado también para difundir eso que el Estado le ayuda a producir. Claro. Y en tercer lugar, preservar eso en lo que además el Estado está poniendo plata. O sea, si no se ocupa el Estado, la propia comunidad le tendría que importar que eso que el Estado te está dando se conserve. Bueno, nunca pasa eso. O sea, siempre se pide plata para producir exclusivamente. Increíble eso, ¿eh? Es un problema de la comunidad. Y qué curioso, uniéndole a dos cosas, que el mismo país donde el 50% de su producción cinematográfica está perdida, sea el país donde vos hayas encontrado una copia de Metrópolis, que los países del primer mundo tienen absolutamente todo menos esa. Bueno, si hubiera habido... Qué curiosidad, ¿no? Como corresponde, que se tendría que haber fundado, qué sé yo, en los 50, hubieran encontrado mucho antes la película. Hubiera estado perfectamente clasificada, se conocería la historia más claramente de dónde salió esa copia, uno hubiera tenido que reconstruirla yo solo en los 80, y después esperar 20 años además para que me dejaran entrar a mirar si era o no era la que decía yo. Porque eso, ¿cómo fue ese proceso? No, es largo también. ¿Largo? Y sobre eso, alguna vez escuché que decías algo muy interesante, que es que si vos tenés que valorar tu propio trabajo y decir qué es lo que más orgulloso te pone, estás más orgulloso de haber recuperado y puesto en valor la obra de Hugo del Carril como director de cine, que como lo de Metrópolis, porque a la larga lo hubiera encontrado en algún otro lado. Por supuesto, me pone muy contento. Una felicidad. Gracias a ellos me invitan a un par de festivales de cine mudo afuera, que son hermosos, conozco gente genial, y estás en contacto con todo lo que acá es una larga discusión, con los políticos, con el ambiente cinematográfico y yo. Allá están saldadas esas discusiones y te encontrás con gente que te da razón todo el tiempo. Es el lugar donde no pareces un loco cuando vas afuera. Claro. ¿Entendés? Acá siempre festichista te dice, chiflado vos porque andás con las latas. Está, mirá el digital. Sí, el digital. Pasá todo a digital, digamos. Cosa que afuera, pero, digamos, vos decís algo así y se ríen. Claro. Eso dicen en tu país. Ja, 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 ja. Qué boludo. Cosa que acá, realmente, es como ir a otro... Yo me trompo y le debo eso. Me trompo y le hice un par de ensayos más, una película de Buster Keaton y qué sé yo. Pero lo de Hugo el Carril y, hasta cierto punto, la recuperación de las películas que hicieron los cuatro cineastas desaparecidos que tenemos, porque desaparecieron los cineastas y además desaparecieron las películas. Entonces, lo que pude hacer en ese sentido también me parece... Me parece que eso es lo importante. Lo que me da más orgullo es eso, sin duda. ¿Y por qué vos considerás que Hugo el Carril es uno de los grandes directores de cine? Con Fabio y con Leopoldo Torrelli. Son los tres y no sé en qué orden me quedo con. ¿Y dónde las encontraste? ¿Cómo las encontraste a las de Hugo el Carril? Y también es una larga historia, porque empezamos con mi amigo Octavio Fabiano a comprar copias... Yo creo que la primera que encontré fue en el 92, Una cita con la vida. Después me enteré que el negativo de esa película estaba perdido, entonces que esa copia era probablemente única. Después encontré otra copia que no estaba tan bien, pero sé que hay dos. Y después, una por una, creo que son 15 y 16, tienen historias parecidas. O sea, no fue nunca, ninguna fue fácil. Salvo, más allá del olvido, que por suerte la conservó, el negativo original lo conservó la productora que es Argentina Sonofil, que todavía existe. Salvo esa, después ninguna fue fácil. ¿Y cómo se empezaba a buscar una película de esas? ¿Por dónde se empieza? Bueno, nosotros empezamos con Octavio por los... Él era su propio productor de la mayoría de sus cosas. Él produjo creo que nueve... Hubo del Carril. Sí. Eso fue bastante pionero, porque en la época de los estudios producían los estudios y él se produjo a sí mismo la mayor parte de las veces. Entonces, el lugar para ir a buscar eran los restos del laboratorio donde normalmente los productores dejan sus películas depositadas. El laboratorio había cerrado y todo el material que el laboratorio guardaba iba a ir a parar al... Una parte fue a parar, de hecho, al cinturón ecológico. Y otra parte la tiraron en el sótano de lo que es hoy la ENERC, la Escuela Nacional de Cine. Y ese depósito, que era un tercer subsuelo inundado con esto de agua y qué sé yo, nos lo mostró un empleado de la escuela en ese momento, 99. Estaban dando mucha bola, ¿no? El ENERC. ¿A la hora de bobo de carril? Sí. ¿Tercer subsuelo? No, eran 60.000 latas, había de todo. No sabían que la tenían. No sabían nada. Eran 60.000 latas que habían recibido ahí, las habían tirado de abajo y chao. En el 95. Y yo te digo, ya te digo, a mí me lo dicen en el 99, en el 2001, 2000, 2000, el vicepresidente del INCA era un capo, un sindicalista histórico que se llamaba Tato Miller, de SICA, que nos pidió que nos pusiéramos a ordenar eso. Y ahí nos metimos con Octavio y una lamparita, porque además estaba oscuro. Y, bueno, eran 60.000 latas. O sea, 60.000, el número real. Lindo, pero una película. No es una exageración. O sea, vos agarrabas 10, además apiladas a 3 metros de altura, o sea que la película de abajo de todo, no solo por el agua que había, sino por el peso de todo lo que tenía encima, ya no servía más. Pero el asunto era que vos agarrabas 10 latas y las 10 eran de 10 películas distintas. O sea, era un gigantesco rompecabezas que había que armar. Y con Octavio lo que hicimos fue, yo daba clases ahí, entonces hicimos como una convocatoria a los alumnos y a las alumnas y, bueno, terminaron quedándose más bien alumnas, dando su tiempo libre ahí para ayudarnos a organizar eso y después siguieron ellas, ¿no? Nosotros empezamos con él y después ellas siguieron el laburo y tardó 5 o 6 años en ordenarse todo. Claro, muy bien ir a buscarlos ahí, que son fanáticos del cine, seguro les va a gustar ir a ir ahí. Los chicos al principio se entusiasmaron también, duraron dos semanas. Las que quedaron fueron las chicas, años quedaron. Mirá que chanta. Ellos querían hacer cine, no querían. A poco de pesar, aparecieron latas de Las aguas bajan turbios, aparecieron latas de Buenas Noches Buenos Aires, aparecieron latas de 3 o 4 películas de La Quintrala y ahí dijimos con Octavio que, bueno, esto es importante. Y además de esa obra de Hugo del Carrillo que encontraron, ¿qué otra cosa encontraron en ese sótano? Y había muchos negativos de películas extranjeras importantes que ya no había en Filmicocas, que los habían abandonado ahí las distribuidoras que las habían traído en su momento, Gritos y Susurros de Berman, alguna película de Fellini, Yo Jimbo de Kurosawa. Y con esos negativos lo que hicimos fue ir a Mangara. En ese momento había un laboratorio que revelaba a Fotoquímico, acá que se perdió durante el macrismo ese laboratorio. El laboratorio es importante porque es la herramienta fundamental para poder restaurar películas. Y entonces lo que hicimos fue para tratar de concientizar sobre el problema de la preservación, la necesidad de la Cinemateca, qué sé yo, le fuimos a pedir al laboratorio que nos diera, armamos una entidad que se llamaba APROCINAIN, porque CINAIN es el nombre de la Cinemateca Nacional creada por ley, que nunca se activó. Entonces la nuestra era una asociación pro Cinemateca Nacional. Y con un grupo de gente que defendíamos eso, fuimos a mangarle a Cinecolor en el laboratorio y a Kodak. O sea, a partir de la mendicidad, material y procesos para hacer copias nuevas de películas que encontramos ahí abajo. Y empezamos en el malo, en el 2002, a hacer ciclos con esas copias nuevas que se llamaban clásicos de estreno. Hacíamos uno por año y todos los años nos daban para hacer siete copias. Y después yo aparte pagaba de mi bolsillo más copias, porque había infinitos negativos. De películas argentinas y extranjeras, infinitos, pero eran negativos, no los puedes proyectar, tenés que copiarlo. Y sigue habiendo, hay un montón de cosas, eso pasó después al acervo del Inca y hay un montón de materiales interesantes que no se han copiado. ¿Hay alguna película que vos sepas que está desaparecida, que nunca viste, que te gustaría encontrar, de acá de Argentina o de afuera? No, sí, hay millones. Sí, acá, bueno, hay muchas. Como tu santo grial, lo que estás buscando, que te aparezca un día. La figurita más difícil. Es que no podés buscar, o sea, dependés bastante de la casualidad para esto, ¿no? Salvo en el caso de Metrópolis, porque había todo un recorrido que se podía hacer, o esto que te digo del carril, no es tan probable que te funcione lo de la búsqueda, digamos, encontrás las cosas. Pero sí hay una película que se llama La Ópera Prima de Luisa Slavski, que se llama, creo que Crimen a las Tres, que es una película del año 35, me encantaría poder verla. Este, no sé, hay muchas, hay muchas películas perdidas. Consulta. Sí, sí. Es Fernando Martín Peña quien está hablando acá, próximamente en YouTube, además. Hay algunas consultas de Stormy, pero yo tengo una, más bien personal, que es, cada tanto, ¿te clavas alguna bien comercial, tipo Los Avengers, o alguna por ahí que no hay? Sí, sí, yo no tengo. ¿Bien pochoclera, digamos? Totalmente. ¿Sí? Ok, y voy rápido con la de las Stormy. Lo amo. Descubrí un montón de pelis gracias a Filmoteca en la TV Pública. Le pueden preguntar por, escuchá que específico, Cuatreros de Carrie y los descubrimientos en la Cinemateca Cubana. Hay cuatreros. Bueno, eso es un poco cierto y un poco invento de Albertina. Albertina hizo una película, para mí es una broma, muestra, eso se llama Cuatreros y es inabarcable esa película porque ella trabaja con el sistema de múltiples pantallas de una forma prodigiosa, realmente, es como le funciona la cabeza a ella. Y ahí aparece, en un momento, entre la mucha información que la película da, una historia que es cierta. Nosotros, yo la conozco a ella desde hace muchos años, pero coincidimos en un festival en La Habana al que yo fui para poder entrar en el archivo del ICAIC, que es el Instituto Cinematográfico Cubano, que tiene un archivo de películas importantes y la idea justamente era traer de ahí algunas películas que yo tenía el dato que se habían depositado justamente para preservarlas de la dictadura. Ahí va. Y Albertina me acompañó en una de esas expediciones al ICAIC, al archivo del ICAIC. La que recuerdo yo, que creo que es la que ella menciona en la película, es la única copia que quedaba de una película de Enrique Juárez, que es uno de los cineastas desaparecidos, que se llama Ya es tiempo de violencia, que es un medio metraje sobre el cordobazo. Muy, muy bueno. Muy bueno. Y me acuerdo que la vimos en una plana, en una moviola plana, o sea, no proyectada, sino en un aparato que es casi un escritorio para ver la película. Y yo, bueno, me acuerdo que Albertina alucinó con la película, que es la mejor película de Argentina que vive en mi vida. Estaba encantada. No, aparte, hay ideas formales. Digo, para hablar de Rockefeller, Juárez mete a Rocky Racoon de los Beatles. Tiene una libertad la película para decir lo que tiene que decir que es muy hermosa. Y, bueno, ese episodio es el que creo que esta persona está mencionando allí. Y ella me... Bueno, nos queremos mucho, entonces ella ha sido muy amable conmigo en esa película. Estoy súper orgulloso de estar ahí como personaje. Espectacular. ¿Apareces en algunas películas como personaje o no muchas? Como entrevistado en unas cuantas. Claro, más documental y ese tipo. Pero de ficción, ¿no? No, que yo recuerde. Espero que no, ¿no? Porque no, que nos gustaría verte. Tenemos a Stormy que son nuestros oyentes que tienen cosas para decir sobre él. Fernando Martín. No, no lo puedo creer. No puedo creer que hayan llevado a semejante figura. Para mí es como un prócer. Filmoteca es mi programa desde muy chico. Yo soy desde muy chico una persona muy, muy cinéfila y no sé, desde pibe Canal 7 me acompañaba porque cuando no existía cable era mi entretenimiento, ¿no? Que se yo, caló y en su tinta y sobre todo Filmoteca que era un espacio donde conocía y conocí de cine. Desde muy chico ver una película muda en blanco y negro para mí fue una explosión en mi cerebro. gracias por este invitado. Lo quiero mucho. No lo conozco pero lo quiero mucho. Este fin de semana con las películas de Perón me deleité mucho. Muy amable, no tengo nada para decir. Estoy sonrojado. No, pero sabés que mensajes como estos se reproducen y mucho, ¿no? Mucha gente creció viendo tus películas pero sí la curaduría de las películas que tenés. Bueno, es lo que te decía antes eso es muy motivador también, o sea, la gente te transmite mucho cariño y es hermoso porque es parte del, compone parte del entusiasmo que a uno lo anima, ¿no? Así que es muy lindo. ¿Vos creés que esto de que los argentinos no solo no tengamos muchas veces memoria sino que además atentemos contra la memoria que se puede preservar es algo constitutivo de nosotros y pasa en el cine y pasa en todos los demás aspectos? Y pareciera, sí, 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 tenemos un, con la memoria tenemos ciertamente un problema, primero porque tenemos tendencia a repartir las mismas macanas que ya hicimos mal. Sí, al día de hoy no hay todavía un lugar para guardar las copias, ¿no? Si no la tuvieras vos no existiría. No, y además está eso sí de los archivos pero digo la memoria en general. La memoria en general, sí. La memoria en general, hay problemas con las bibliotecas, hay problemas con todo tipo de archivos, es decir, preservar la memoria termina siendo más un laburo de particulares que de las instituciones, salvo en algunos momentos que yo me acuerdo que ponele durante la gestión de Tristan Bauer para darte un ejemplo pero durante la gestión de Tristan Bauer en el 7 él fue el tipo pues yo veía yo en el canal empecé como decía el muchacho que habló recién en Calo y en su tinta como asistente de producción y columnista en el 90. Entonces durante toda la década del 90 yo iba al canal y yo veía en los pasillos tiradas latas con material de 16 milímetros que pertenecían al noticiero. Bueno, eso se organizó durante la gestión de Tristan que construyó una bóveda con temperaturas y condiciones climáticas adecuadas en el propio canal. Entonces hay algunos momentos recientes en la historia donde la cosa empezó como a cambiar un poquito pero sigue sin haber la institución con el presupuesto suficiente para hacerse cargo de un proyecto digamos de mayor aliento como es el de recuperar y tener una política de preservación que esté a la altura de la cantidad de material que perdimos. Eso no está ni en los planes de nadie. No es un tema de guita ¿no? Es un tema de guita Es en parte un tema de guita pero no es que no se hace porque la guita no esté la guita está el problema es que no se destina a eso este no es un país pobre sabemos es un país con la guita más distribuida a ver entonces en su momento en el 99 por insistencia de Pino Solanas digamos se sancionó la ley de creación de Cinemateca Nacional el cálculo que se hizo era que con un el primer año un 10% y después un 6% de lo que recaudaba en ese momento el Instituto de Cine alcanzaba para sostener la institución con recursos suficientes que era lo importante porque ya está el Museo del Cine que es de la ciudad y por supuesto estamos los privados para tener conexiones sin plata lo que falta es tener la institución que tenga guita y que pueda hacer todas las cosas que hacen falta poner un laboratorio que ahora se perdió que eso requiere recursos pero no se hizo en su momento y si ahora se aplicara la ley tal como está redactada yo creo que ya no sirve porque lo que recauda hoy el Inca es mucho menos porque como no se han grabado las plataformas la recaudación del Inca año por año disminuye y si no se graba la plataforma el Inca desaparece en 5 años espero que la gente de Cine sea consciente de esto porque si sigue enviando para otro lado el Inca se va si ojalá también los ministros de cultura y por qué no los presidentes de la nación tengan un poco más de interés también por la cultura porque muchas veces parece como que están ajenos también a este tipo de participación yo no sé digamos cuando vos planteas este tipo de discusiones sobre todo decís grabar las plataformas te saltan a la yugular los trozos de las redes parásito del Estado viste todas las estupideces que son improcedentes digamos no tienen ningún sentido es decir históricamente la ley de cine de creación del Instituto de Cine del 57 que no es una ley muy progre imagínate porque el 57 era la muro dispuso que el instituto contase con un 10% de las entradas que se vendían es decir ya en ese momento se grabó la exhibición no del cine argentino sino de todo el cine para financiar el cine argentino entonces lo que habría que hacer es continuar la lógica de esa ley como se hizo en el 94 en el 94 se pasó de grabar la exhibición en salas a la exhibición en televisión y en los canales de cable más lo que en ese momento eran los videoclubes los que alquilaban DVD entonces el instituto a partir del 94 recuperó fondos creció muchísimo y la misma lógica es la que habría que explicar ahora es decir si la exhibición se trasladó de todos estos formatos a las plataformas sin ni siquiera cambiar el texto de la ley porque la ley habla de exhibición y bueno hay que ir a buscar la plata ahí ¿qué va a ser? ¿no sabe que hay unos lobbies de tamaño? Fernando Martín Peña nos quedamos sin tiempo estamos pasados de hecho Andy Chango ya está preparado con su equipo el compañero Juan Portela estuvo en la operación Julián Ingrata en producción Rocío Méndez en producción gracias Fernando por haber venido nos encantó tenerte bueno a ustedes hermoso que jugador por favor ¿dónde se puede ver la obra de Google Carril? ¿solo en todas nuestras perspectivas? cada tanto armamos lo que pasa es combinarlo bien con la familia porque ellos son los dueños como ellos son los herederos de las cosas de él nueve de las películas son de ellos yo las recuperé para ellos soy el depositario del material pero todos lo hacemos en combinación entonces cada tanto bueno armo algo como para que también ellos puedan cobrar alguna cosa claro y la última vez fue en el 18 hicimos un ciclo integral en el Malva ya estamos para repetir y estamos para repetir en el momento tengo que hablar con ellos para volver a hacerlo espectacular nos volvemos a encontrar nosotros mañana gracias por haber acompañado este programa como siempre lo hacemos la selección argentina sub 20 acaba de perder 2 a 0 con Nigeria fuera del mundial los chicos Mascherano en su experiencia fallida por 2 ni el chiquitapia pudo salvar a Mascherano bueno tristeza pero estamos estamos bien estamos enteros la selección de los objetivos la selección de los objetivos hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina